¡Ay! ¡Ay! ¡Menos mal que yo se te agarró! ¡Hizo mal! ¡Esto funciona! ¿Para qué te metés? ¡Vos también! ¡Bajá el copete, eh! ¡Que Flor de Macara se acaba de levantar los dos! ¡Es verdad! ¡Esas cosas no se hacen! ¡No se hacen! ¡Escuchate! ¡Y para vos también, va! Yo le dije algo seno. ¡Ustedes no sabés nada de nada! ¡Vos no sabés nada de nada, Cristóbal! ¡Te llega a pasar algo y yo me muero! ¡Nunca más lo hagas! ¡Vos no sos nadie para retearme! ¡No sos nada mío! ¡Sanadonai, sabayú! ¡Codos, codos! ¡Codos, sadonai, sabayú! ¡Pobre Nicola! ¡Codos, codos, codos, sadonai, sabayú! ¡Nicola! 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 ¡Sanadonai, amigo! ¡Sanadonai! ¡Tacho! ¡Camina! Ya, ya me siento mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí, y todo gracias a vos. ¡Qué bueno! Y gracias a mí te vas a sentir muy mal. ¿Cómo? ¡Me mentiste, imbécil! Che, Cristóbal. Cristóbal. Cris. Hola. ¡Hijo! ¡Hijo! Estoy bien, estoy vivo, estoy bien. No me preguntes nada, estoy bien, estoy bien. No sabrás qué pasó, papá. Es impresionante, soy feliz. Te amo. Saludo, saludo. ¿Estraño de saludos? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Que... Que... Ya nada, ya nada. Extraño de saludos. Dame saludos. No, déjame, ya está. ¿Por qué? Yo vine a avisarles que voy a dormir en la mansión. No, no, no. No, vas a dormir acá y tienes razón. Te tendría que castigar. ¿Vos tenés mi teléfono celular? De casualidad, ¿lo tenés vos? No, listo, chao, me voy. No, 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 vení para acá. ¿Por qué estás apurado? Chao, me voy. No, no, no. Cristóbal, motunga, tunga. Yo no mando ninguna verdura, mogu. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Ahí está, ahí está. Sí, es ella. Sobre el tema de los teléfonos, de las llamadas telefónicas de mamá, yo quería hablar con vos. Me parece que está bueno que charlemos. No, 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 no. ¿Hola? Hijo, ¿cómo está? Habla la mami. ¿Cómo? Me está bien. Marta, estoy bien. De ninguna manera, Céline, vos te desmayaste recién. No, 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 no. Voy a juntar las cositas. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a tirar la basura. Hace mucho tiempo que no la saco. Y además que, no sé, de paso puedo ver cómo está Indy porque hace un montón que... Nada, no, no. Bueno, para nada, qué peligro. No, 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 no. ¿Qué haces eso vos? ¡Mira! Misajo, misajo, cuidado. No, 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 no me limpio. Por favor. ¿Me limpió eso? ¡No! No. Bueno, bueno. ¿Qué haces entrando así sin golpear vos? No pasa que puse mi foto en el diario y quiero ver si salió. Recién se lo trajeron. Me lo quise abrir para que no se enoje. ¿Pero cómo se va a enojar? Apárame para acá que iba a saber si sale esta foto A ver, a ver A ver si la ve mi familia A ver si me reconoce Serías re lindo, Shekin Es un alegrón para todos nosotros que recuperes a tu familia ¿Y esto? ¿Qué? ¿Mi foto? ¿Salió? Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá Sol acerca de esa tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías es sabor llegar Y así me siento, es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Habla, ¿quién sos, mamita? Habla, habla Habla, te digo ¡Y mamá! Cristobola, a dormir, ser para papi ¿Con quién querés hablar? Habla, habla Tolo, soy mamita, solito Mamá, a ver, ¿tas sos vos? No, no, yo soy la mamá de Tolo ¿Quién me habla y...? ¿Quién es Tolo? Tolo, 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 mi hijo ¿Está con vos, Niki? ¿Alina? Sí, está con vos, Niki, Alania Señora, señora, está equivocada No está hablando ni con vos, Niki No sé, dije bien, señora Y métanle a donde corresponde Disculpenme entonces ¿Qué tendría que haber sido actriz? Estoy volviendo loco, loco Garrapata ya te voy a agarrar ¿Qué era, quién? La garrapata... Que no, que... Pensé que iba a lucir Que es una garrapata, ya la voy a agarrar Ya Eso, nada más que eso Vos y yo vamos a hablar, ¿escuchaste? Estoy muy enojado No, no quiero hablar, Bauer No quiero hablar, Bauer Vení para acá, vení para acá ¿Y esto qué es? ¿Que esa foto es la mía? No No, Niki, no, 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 mi amor No, cualquier cosa yo te aviso Vení, vení, anda Anda, anda, anda yendo, querido Anda, yo te aviso Yo sé cómo no te voy a avisar Es rara, es como una... Como... Como un dibujo Martín, felicitame porque casi arruinó todo Pero no arruiné Felicitame por ser una estrés increíble Que te morís muerto ¿La vio? ¿La viste? ¿Todos estamos viendo que la ve? Eh... No hay tal crisis, ¿eh? No Tranquila, no te preocupes Que lo que estás viendo No es lo que estás viendo En realidad tiene solamente un aire Un parecido A vos Pero no, 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 sos vos No, no, no ¿Parecido a qué? No entiendo Ay, qué bólida soy, ¿no? Nada, vi una película hace poco a una gemela Que... Nada, no Que qué locos Que justo en el diablo Hay una foto de una chica parecida a vos Pero no sos No, no, doñita Pero cómo vas a decir que yo sé parecida a esa chica Sin nada que ver Somos re distintas No, por favor Ni ella se ve parecida Sócámela del cine Vení, Malvina Vamos a tomar un poquito de aire ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, por ahí Por ahí Exacto Jasmín, dejame que te explique Moriste, Tacho, moriste No te enoques Lo que hice, lo hice por amor Muy bien, pues ¿Qué estás? Sos una basura, Tacho, mentiroso No te quiero ver más En el accidente mentí Pero lo que te conté de mi historia es cierto Que te amo es cierto Culpa tuya es esto La culpa es tuya Yo te dije No sé, ¿no? Jasmín Tacho, te hago aposta Como dice Sheka Y los besos no se pueden mentir ¿Quién le dio besos a alguien? Disculpame, Jasmín Pero si lo besaste es porque te gusta ¿Se besaron? Parece Así lo Levantale, Tacho No, Tachito Sé buena El accidente fue una puesta en escena Pero lo que te voy a decir ahora no Se está arrodillando Mirá, mirá, Jasmín Es un milagro, mirálo Te amo, Jasmín Te amo con toda mi alma Sí, está arrodillado en serio, eh Y dijo que te ama ¿Y vos qué sabés qué es el amor, chaval? ¿Qué sabés? ¿Cómo que no sé? Estoy arrastrando a tus pies ¿Y vos qué hacés? ¿Me pisoteás? ¿Y todo por qué? ¿O por quién? Por ese cheto ¿Qué deciste, Tacho? ¿Qué? Que mire esa mar Mirá cómo le fue con los chetos No, bueno, para mí no me metas Que no tengo nada que ver, eh A ver ¿Qué haces? Tacho, estás loco Loco de amor por vos No te das cuenta Me terizas tus pies Dale, por favor, decime Que aceptaste ¿Qué cosa? Que ser mi novia Mi mujer Quiero un sí ¡Decí que sí! Jamás Jamás ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No sabes por qué? Porque soy gitana Y me reservo para un gitano Ahora cuando te va a entrar En esa cabecita que tienes Ya empecé Que sea guapo y olme Y sea valiente y olme Que tenga todo lo que hay que tener Que sea bien ovia Más no poder Que me ame con todo y con más Y que algún día me haga mujer Niña bonita y olé Busca a su niño y olá Si te atroces y olé No se lo digan y olá Con tus ojitos llenitos de amor Pese mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile Nada sin ti Que si me miras lo siento vivir Y voy por ti bonito No te vas a escapar Que las niñas gitanas Saben lo que es amar Reina del baile y olé Soy de las flores y olá La rosa roja y olé De tus amores y olá Y esa alma que contigo es ser Y la más dulce no vas a creer Cuántas ternuras yo puedo tener Para ese niño que me quiera ver Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Reina bonita y olé Reina gitana y olé Busca al gitano y olá Que sea guapo y olé Y sea valiente y olá Ay, sorry, jay, jay, pero te juro que me tardé, viste Primero que hoy casi Nike me descubre Y ahora me pasa esto con la foto en el diario de Sky Bueno, por suerte algo de cintura para zafar tuviste Sí, pero yo no nací para zafar Nací para ser top No me gusta ser una loser, ¿entendés? Además estoy harta de hacer de cuenta Que soy una madre engripada para recuperar a Nike, ¿entendés? Tranquila, ma, tranquilo Vos tenés que llevar esta situación así Como si fuera un bailecito, ¿eh? Mientras vos lleves el ritmo Todo va a estar bien Oye, oye, jay Me haces tanta falta Vos me cuidás, me hablás, me bailás, me besás Obvio ¿Qué hiciste, Malvina? Me taré Malvina, ¿estás acá? No No, acá no está Perdón ¿Por qué lo nuestro tiene que ser tan difícil? ¿Qué te pasa, Mar? Primero inventás lo de mi viejo Después decís que no querés estar conmigo ¿Por qué tenés que arruinar todo? Porque soy así Destruyo todo lo que estoy Mentira Vos no sos así, Malvina Vos sos... Muy distinta a vos soy, Tiago Muy distinta Vos y yo nunca vamos a poder estar juntos Vos mejor buscate a la chica que sea más para vos Pero yo te quiero a vos Pero yo no Ya te lo dije No vale la pena que sufras por el castigo Soltame No me gusta que me veas así No me gusta que me enseñe a là No me gusta que me venís. Gracias.